Y estaremos acostumbrados los uruguayos a remarla, eh. ¡No me caes más! ¡Ni uno se trae lo primero de ustedes! ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Brunito? ¿Todo bien? ¿Buenos días? ¿Todo bien? ¡Qué alegría! Estoy contenta de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Este año ya estás entrenando o estás de descanso, de vacaciones ahora? Bueno, ayer llegué de Santa Teresa, estuve una semanita en Santa Teresa, pasé el fin de año ahí. Pero sí, vacaciones activas, o sea, salía todas las tardes a correr. Y durante el día aprovechaba y me tiraba con la tabla en el agua. No te puedo. No, 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 no. Así que estábamos haciendo un poquito de sur. No, no, no. De vacaciones va a tomar mate a... ¡Vacaciones, vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones es que te quedaste del campo! Pero se tiene que mantener activo. ¿Cuántos kilómetros meteres por día, Bruno? No, estaba haciendo 10, de 10 a 13 kilómetros diarios corriendo nomás. Después sumaba lo que hacía en la playa haciendo surf. O sea, era más lo que nadaba porque la ola me rebolcaba que otra cosa. O sea, pero nada, uno disfrute. También sirvió para desconectar la mente, ¿no? Porque ahora ya el lunes arrancamos de vuelta con lo que se viene para todo el año que viene. ¿Qué edad tenés, Bruno? 23 años. 23. Contás todo este sacrificio y todo. ¿Cuánto hay, cuánto hay, no? De verdad, ¿no? Hablando en serio, ¿cuánto hay de... ¿Cuánto se perdió ese adolescente o esa juventud por este entrenamiento? A ver, obviamente sos un representante uruguayo y estamos orgullosos de vos. Pero, ¿cuánto hay de sacrificio detrás de eso también? Bueno, me gusta no llamarle sacrificio en realidad porque uno en realidad lo hace por gusto, ¿no? Porque en realidad era mi sueño estar ahí en los Juegos Olímpicos y capaz que no es el sueño de muchos. No tampoco muchos lo logran, son muy pocos los que logran estar ahí. Y nada, es duro, o sea, a veces uno deja cosas de lado, ¿no? De salir con amigos, de salir de la noche, porque al otro día se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Y nada, por suerte mis amigos me entienden, o sea, acompañan conmigo el sueño. Y nada, creo que eso es lo importante, también la familia, ¿no? A veces uno también dejo de cumpleaños de familia para poder estar al otro día entrenando. O muchas veces, en este caso no, porque me tomé la semana entera de vacaciones, pero muchas veces mi familia se iba a Santa Teresa y yo iba tres días, pasaba la fiesta, y después me volvía para acá, para Montevideo, a entrenar porque, nada, había que darle, me acuerdo, en 2020 lo que iba a ser el clasificatorio. Yo esas vacaciones me llevé una máquina de remorgómetro para allá, para Santa Teresa, salí a correr dos veces al día, todo porque se venía la clasificación para los Juegos Olímpicos, y estuve un par de días y ya me volví. A punto de hacerte una remera que diga, no puedo, estoy entrenando. Para que te pregunten más. ¿Cuántos años tenías, Bruno, cuando ganaste la primera medalla de oro sudamericana? No, mi primera medalla sudamericana de oro fue en 2019. O sea, hace relativamente poco. Hace poco, sí. Y después como que vino una racha positiva, ¿no? Sí, exacto, porque en realidad es todo un proceso, ¿no? Nada, es de la noche para la mañana, todo lleva su tiempo de maduración, y nada, como quien dice, arrancar a entrenar en serio, arranqué en 2015 en el tema del remo, y está ahí. El remo es un tema de acúmulo y acúmulo de entrenamiento, por eso se dice que la plenitud de un deportista es cerca de los 28 años. Entonces, vamos llegando, vamos recorriendo ese proceso y se están viendo los resultados. ¿Y cuántas medallas de oro hasta ahora? Hasta el momento, 10 medallas de oro. No, no, mirá, mirá, mirá. Tiene para poner una joyería. ¿Hay tiempo de verdad para, no sé, cuando te acostás, cuando te levantás, cuando estás mirando de la nada, para darte cuenta que sos un orgullo y es un privilegio enorme el ser uno de los deportistas más completos de Sudamérica, sin duda? ¿Te das cuenta de eso, de verdad? ¿Te das cuenta? ¿O todavía estás como en un proceso de eso que decías vos, de que te gusta lo que haces, de que sos apasionado y lo haces? O sea, ¿hay tiempo para pensar en eso? O sea, muchas veces uno no lo piensa. A veces, por ejemplo, el récord que tengo de más medallas de oro a nivel sudamericano. Por ejemplo. Ese, o sea, uno no lo piensa, o sea, se logró, pero uno no va con la idea de romper ese récord. O sea, uno tiene, no sé, yo el sueño, tengo un sueño desde chico, que fue, era ser campeón olímpico y campeón del mundo, que lo dije en 2012 cuando vi a Rodolfo Collazo y a Emiliano Dumestri en los Juegos Olímpicos. Y yo justo en el club se lo comenté a un socio y también por otro tema saltó un tema de que usaban lentes. Yo quería unos lentes, era chico y que había todos con lentes, yo quería unos lentes. Y Fores se llama, el coco lo debe conocer. Sí, por supuesto. Y me dijo, bueno, si vas a un Juego Olímpico yo te compro un par de lentes. Y bueno, fue así ahora en los Juegos de Tokio, los lentes que corrí me los regaló Fores. Ahora, todo tiene un comienzo, Bruno. Sí. Obviamente que hay un momento, un puntapié en el cual vos decís, es esto lo que me gusta, ¿no? Eras chico y te pasabas las horas en el Robin, ibas de repente a la tarde y eran las 8 o 9 de la noche, había que echarte el Robin. Ya está, nena. Y por algo lo apodamos el eléctrico. Sí. ¿No? Contanos un poquito. Bueno, yo, yo qué sé, sigo siendo esa misma persona, solo que más enfocada, no desperdiciando tanta energía, no sé, estaba como estaba antes que iba, subía a jugar al fútbol, después bajaba a hacer las pesas, entrenaba y después volvía a jugar al fútbol, sino que estoy concentrando todas esas energías en hacer lo que realmente me importa, que es el remo. Y nada, tengo un cariño muy grande por todo lo que es el Robin, que es mi segunda casa, por todos los socios, porque ellos están desde que, bueno, voy desde los 9 años ahí al club y siempre estuvieron apoyándome, tuve altos y bajos dentro del deporte, gente que me dijo que no iba a lograr nada y siempre ahí estuvo el club y los socios apoyándome, así que yo tengo un cariño tremendo por el club, por toda la gente que está en él. Y nada, el Robin para mí lo es todo. Bruno, ¿cuál es la explicación que le encontrás para que el remo en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, a nivel uruguayo digo, siempre estuvo ahí en las primeras ubicaciones y siempre se destacó como el deporte que nos diferenció con respecto a los demás? Creo yo que es por un tema de que Osvaldo Borchi, nuestro entrenador, Osvaldo vino en 2015, lo trajo Fernando Bucha, el presidente de la federación, y a Fernando Bucha a veces lo trataron también de loco de haber traído a Osvaldo, que era un entrenador de muy buena gama, entonces por ende su precio, pero Osvaldo, digo, Fernando sin importar, no escuchó y dijo, no, este es el entrenador, si no llega a funcionar yo me hago cargo de los costes. Y así fue como Osvaldo, yo con la mentalidad de no lograr un objetivo al año siguiente, sino de poder generar un proyecto a largo plazo. Y así fue como arrancó Osvaldo en 2015, en 2015 yo corrí con Rodolfo Collazo en los Panamericanos de Toronto, logramos el sexto puesto, y desde ahí empezamos a lograr después los Juegos de Cochabamba, los Juegos de Sur, se trajeron siete medallas para Uruguay, después los Juegos Panamericanos de Lima, que se obtuvo la medalla en el cuádruple y después por motivos se tuvo que quitar, luego la clasificación de los Juegos Olímpicos, el resultado de los Juegos Olímpicos, y bueno, ahora hace muy poco, los muchachos, los U23, lograron en los Juegos Panamericanos de la Juventud, siendo el deporte destacado, el remo en estos Juegos Panamericanos, y quedando en primera posición con respecto a todo lo que fue América. Qué brutal, ¿verdad? Bruno, contanos cómo fue ese día de la final, que me acuerdo que estaba todo el país, yo estaba en casa y me inclinaba así con ella para que fuera más rápido. Lograron que hay gente que se junte en un bar a ver una final de remo. ¿Vos entendés esto de lo que estamos diciendo? No, no, fue impresionante. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo arrancaron? Bueno, la verdad que para nosotros fue una sorpresa tremenda, porque en realidad uno conoce habitualmente su público, la familia, los amigos de los que lo rodean, y fue ese pasaje, la regata de la semifinal, cuando pasamos a la final, o sea, uno lo vio en las redes porque tampoco estaba muy pendiente, todo estaba bastante concentrado, pero las redes explotaron, amigos mandándome historias de gente, se subían al ônibus y todos mirando la regata en el ônibus de la final nuestra, gente yendo al supermercado, que me mandaba que pasara los reclames, hoy corren los remeros, y son cosas que uno no lo puede creer. Y estando lejos seguramente perdés dimensión de todo lo que se vivió acá. Claro. ¿Cómo fue la vuelta? Bueno, la vuelta ahí fue donde uno vio realmente todo lo que había conseguido, porque estaba caminando con Felipe en Montevideo, para que lo reconozcan a uno en Montevideo, ya en el interior, vaya y pase, porque son pueblos chicos, pero que acá en Montevideo íbamos caminando con Felipe, y me acuerdo que pasó una camioneta tocándonos bocina y gritándonos, y nosotros a eso nos dejó el chocho de la vida, porque la verdad que es como un mimo al alma de todo el esfuerzo que haces en mucho tiempo, uno sabía que la gente se lo reconocía y que todo el mundo se lo reconozca, la verdad que es algo que no tiene precio. Es lindo ponerse objetivo, ponerse meta. Si vos tenés acá la medalla de oro, y de hecho lo has dicho en algún momento, 20-24 voy a traer una medalla. Y sí, o sea, enfoco todo para poder lograr ese objetivo, después si se da bien y si no, también, o sea, no me voy a rendir, o sea, voy a dar todo el 100%, si no se logra es porque hubo gente mejor, pero hasta ese momento voy a darlo todo para tratar de conseguirlo. Y a ver, acá viene otra, ¿qué crees que puede faltar a nivel de la preparación como para estar ahí definiéndola y tratando de agarrarla? Bueno, en base a eso nosotros estamos con Felipe, que es mi compañero, tratando de irnos ahora a principios de febrero, fines de este mes, de enero, irnos a vivir a España para poder estar entrenando allá en España con la selección de España, justo Sevilla, que es un lugar donde se juntan muchas selecciones, por ejemplo, los irlandeses que fueron los actuales campeones olímpicos. También entrenan ahí. En invierno, cuando es invierno allá, van a entrenar a Sevilla, porque en Irlanda hace mucho frío y muchos países del norte hacen lo mismo y se van para Sevilla para poder estar entrenando ahí. Entonces eso te va a dar como una competencia diaria, no solo en fechas puntuales de determinada Copa del Mundo o Mundial, sino vas y estás en cada entrenamiento. Y aparte, estar midiéndote también con esos que después tenés que... Con los mejores. Y también la otra razón, una es esa y la otra es por un tema logístico, que casi todas las competencias del remo son en Europa. Entonces estando en Sevilla, viajar a Italia son 50 euros, no son 1.500 dólares cruzar el Atlántico. Entonces logísticamente también sirve mucho económicamente para poder seguir sumando competencias como dupla, porque los Juegos Olímpicos con Felipe fueron nuestra segunda competencia juntos. La primera fue el clasificatorio y la segunda fueron los Juegos Olímpicos. Entonces somos nuevos en esto y hay que ir agarrando experiencia para poder estar a la par de los rivales. Tengo un mensaje de Daniel Pedreira que dice que cualquier detalle, que te sacó, que te puso donde estás y todo eso. El Dani. Qué lindo personaje también. El Dani, bueno, toda la gente del club del Dani siempre estuvo ahí al firme acompañándome, ayudándome. Te trabaja la cabeza el Dani. Totalmente, pero positivamente. Y nada, la verdad que como Dani, Fore, toda la gente ahí del club, le tengo un aprecio tremendo porque ellos estuvieron en las buenas y en las malas y nada, eso lo valoro pila. La verdad, un placer, como dice Germán, estamos todos orgullosos por el trabajo que han realizado. No te conozco, pero parecés bastante humilde, la verdad. Te felicito por eso. Quería comparar para irnos los gemelos de él con los gemelos de él. A ver, dale, perfecto, me encanta. Si no le jode. Paraditos ahí, paraditos ahí, chicos. Yo no pedí de pileta, pero... Hay que dar espalda, hay que dar un poquito de espalda. No, no, espalda para trabar, para que se note bien. No, no, de costado no. Trabe, trabe, trabe. Ya está trabado porque no parezco. Trabe, Germán. Traba. No, trabar es apuntar... Ahí, ahí salió algo. Mirá la pobreza. Ahí salió, ahí salió. Podemos hacer una propaganda de antes y después. Perfecto. Usted era así, si entrena puede quedar así. Claro. Porque si haces stand-up es así, y no, mira la diferencia. Ahí está. Lo despedimos con el fuerte aplauso, Bruno, te trajo con nosotros. Gracias. Impresionante. Gracias, éxito. Gracias.